Grimbal es para mi posiblemente, y esto es solo mi teoría, el mas atroz video que se pudo haber realizado sobrepasando a Dice's Destruction y el ya conocido The Full Up. Sin embargo, esto no está confirmado al 100%. Por lo que seguiré investigando. Muchos dirán que este video fue realizado por los mismos creadores que The Full Up pero esto es falso. Nadie sabe quienes realizaron esta monstruosidad. Yo tuve la oportunidad de ver los primeros 5 minutos de los 20 minutos que duraban una extraña página de la D-Pweb. En lo poco que vi pude notar un intro que constaba en un fondo verde oscuro con letras en el centro que decía, Grimbal. En una esquina había un cuadrado con una X en su interior. Supongo que ese será el símbolo de sus realizadores o la secta de la que vienen. Bueno, pasando al video, luego del intro se ve la pantalla negra un rato. Al encenderse un foco que cuelga del techo de un lado hacia el otro poco a poco, se muestra una chica atada a una silla, que está amordazada y con los ojos vendados. Al acercarse la cámara se puede notar mejor los rasgos de la niña, que no debe de pasar los 12 años de edad. Después de unos segundos un hombre entra en escena. Va con una máscara blanca de calavera y con el pecho descubierto mostrando muchas cicatrices en él. Entonces la cámara voltea y el grabador se filma a sí mismo. Se cubre la cara y el cabello con telas negras, dejando a la vista solo sus ojos oscuros. Tiene una voz rasposa, como si tuviera tuberculosis. Dice algo como Onion. Y le sigue un número de pocos dígitos. Luego de unos minutos se ve interferencia y a los pocos segundos el video vuelve a grabar al hombre y a la niña. El tipo de la máscara tiene un extraño objeto en una mano. Parece una tijera, pero en lugar de filo tiene una especie de aro extraño. El hombre introduce un dedo de la niña en dicho aro y lo aprieta con su mano. Entonces se descubre el propósito del objeto. Es un cortaredos, y la niña emite fuertes sonidos de dolor, mientras que intenta liberarse de él. Nuevamente interferencia y el grabador voltea la cámara. Graba a un nuevo hombre, que va vestido completamente de negro con una máscara de calavera verde. Este le entrega una jeringa llena de líquido al hombre de las cicatrices. El tipo inserta la aguja en el cuello de la niña y ésta deja de retorcerse y cae el suelo. Más interferencia y el grabador vuelve a voltear la cámara. Empieza a hablar en un deficiente inglés que no deja entender mucho, mientras que la cámara se mueve indicando que el tipo está caminando. Cuando se detiene vuelve a grabar al frente y muestra un gran espacio abierto repleto de tinas de baño. Estas están llenas de líquidos oscuros, con cuerpos de niños flotando en ellos. Hasta aquí llegaron los cinco minutos que pude ver. Perdón no pude ver más, a pesar de que ya había visto cosas horribles antes, pero esto era demasiado para mí. Por suerte había un par de personas viendo el vídeo en ese momento, ya que esa página indicaba el número de personas junto a una especie de chat anónimo en tiempo real. Por lo cual pregunté si alguno lo había visto completo después de la escena que vi, mientras que esperaba con el vídeo pausado. Bañera sangrienta estaba pensando en continuar viéndolo, cuando uno me respondió que sí. Le pedí un resumen de eso y me dijo algo como que después de la parte de las tinas de baño, el grabador empieza a pasearse entre ellas, grabando cada cuerpo de los niños que se remojaban en cada tina. Dice que algunos ya habían perdido toda la piel y músculo, dejando sus órganos flotando junto a sus huesos. Otros tan solo habían perdido partes de piel, mezclándose su sangre con el líquido. Los que parecían recién puestos allí estaban en un líquido blancuzco, parecido al que habían inyectado a la niña de la silla hace unos minutos. El grabador vuelve a grabar su rostro tapado empezando a moverse. Vuelve a la escena de la niña y graba. Dice que ahora está desatada, le habían quitado la mordaza y le habían destapado los ojos. Se encontraba tirada en el suelo, con el rostro de lado, con la boca ligeramente abierta, con la mirada perdida sin ningún gesto, a pesar de que el hombre de las cicatrices la estaba violando brutalmente. Esta escena sigue así por algunos minutos, hasta que el hombre se detiene y la voltea. Se puede notar el pecho de la niña bajando y subiendo, indicando que aún está viva pero muy cerrada. El de las cicatrices vuelve a abusar de ella de una forma aún más brutal que antes hasta que le produce un gran desgarro a la niña, mas esto no hace que se detenga, sino que el loco usa sus manos para abrir el órgano sexual de la niña, sin dejar de abusarla. Lentamente empieza a abrirla desde ese lugar. Cuando ha roto todo su abdomen, empieza a arrancar los órganos de la niña hasta dejar todo completamente manchado de sangre. El hombre se para y arrastra los restos de la niña hasta las bañeras, mientras que el grabador lo sigue. Se escuchan muchos gritos a lo lejos tal vez hayan sido nuevos niños que vayan a ser víctimas de eso. Al llegar a su destino arrojan a la niña a una tina vacía. Luego el grabador se aleja y se encuentra con otro tipo, que lleva una casaca negra con rayas amarillentas. Este hombre está frente a una de las tinas, que solo contiene algunos pequeños pedazos de huesos flotando en un líquido verde oscuro. Al parecer el cadáver del niño que contenía la tina se ha deshecho casi por completo. El hombre recoge un poco de este líquido con una jeringa y lo inserta en una pequeña esfera transparente. Al llenar sata esfera se torna de color verde. Green Ball. Luego me dijo que el vídeo terminaba y se volvía a ver el fondo verde con las palabras Green Ball y el cuadrado con una X en una esquina. Y ahí acababa todo. Bueno chicos esperamos que esto haya sido de su agrado, esperamos comentarios y lo que piensan acerca de esto que a mi parecer es algo horrible que nos hace ver que cada vez el mundo y su sociedad se está hundiendo más, bueno eso digo yo no se ustedes dejen aquí abajo que piensan. No olviden compartir este vídeo y si les gustó y quieren que sigamos con esto les agradeceríamos sus suscripciones. Bueno nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.